...ha causado enazo el nacimiento de un niño con características de cerdo en el hospital Taiwán. La mujer identificada como Yulisa Díaz Guerrero de 30 años no quiso dar declaraciones a los medios, mientras que decenas de curiosos acuden a la habitación donde se encuentra la mujer para poder presenciar el hecho. Según algunos familiares que fueron consultados por nuestro corresponsal Héctor Abreu, manifestaron que este era el quinto hijo de la señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!